Hola amigos de Am Addicted, espérense muy bien, yo soy Sophie Saro y aquí les presento este primer showcase de la tienda Mix Up en donde presenté mi disco que se llama Huellas, espero que les guste y lo disfruten recuerden seguirme en mis redes sociales como Sophie Saro Quería decirte tanto que cuando llevo el momento en el cual no supe ni cómo reaccionar y caí en tus brazos como una tonta sin pensar en lo que hacía y preparar mi caída porque es bien sabido que lo que pase ya era fácil se va y mi entera fue más que sencilla y no puedo esperar que tú sientas igual Redondita caí en tus ojos de luna sin pensar en el mañana me ganó tu boca en la fortuna Redondita caí en tus ojos de azúcar sin pasar por alto el alma me despedí Redondita enamorada Redondita caí en los ojos de la Mad Shape conven店 Redondita caí en tus ojos de la Tienda Redondita caí en tus ojos de la Tienda Redondita caí en tus ojos de la Tienda скорasına Porque es bien sabido que lo que pasa se llena, fácil se va Y mi adreno fue más que sencilla y no puedo esperar que me quieras igual Redondita cae en tus ojos de luna Sin pensar en el mañana en verano tu cara fortuna Redondita cae en tus labios de azúcar Sin pensar por algo en el alma me desperté El riesgo puse en mi corazón Por despidarme de tu estrella que por ser bella es tu más Redondita cae en tus ojos de luna Sin pensar en el mañana en verano tu cara fortuna Redondita cae en tus labios de azúcar Sin pensar por algo en el alma me desperté Redondita cae en tus labios de azúcar Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 propio, entonces muy contenta, muy emocionada por el recibimiento de la gente, se llevaron el disco, autógrafos y pues muy bien, muy padre, la gente muy linda, se formaron, no, no, estuvieron, bueno, muy animados durante todo el evento, canté algunos covers y algunas canciones, bueno, la mayoría del disco, entonces pues muy padre, muy contentos. Viene, bueno, ya ahorita estamos lanzando el segundo sencillo, se llama Redondita, que bueno, es parte también de este disco que se llama Huellas, el primero fue Huellas, el sencillo y pues muy contenta, ya estamos estrenando postales, muy contenta, las redes sociales van súper bien y bueno, ya se inauguró el primer club de fans, acá para que lo chequen, para todos los fans de México Distrito Federal, ahí está en Facebook y pues muy feliz, mucho trabajo, ya para, estamos esperando para septiembre, octubre presentar ya el show como tal del disco, ya con toda la banda y pues ya para todos los fans que se van acumulando. Claro que sí, recuerden mis redes sociales, Sofisaro, recuerden las dos con Z, se escribe Sofisaro en Twitter, Sofisaro oficial en Facebook, Sofisaro en Instagram, Sofisaro en YouTube, ahí mi canal, pueden checar los videos y bueno, el disco ya está disponible en todas las tiendas digitales y está en todas las de Mix Up del país. Sofisaro 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 Diciembre ya llegó Estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras, las que nunca escucharás Y las sumerco en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí Las dientes ya besan y se posarán Entre nosotros dos Y si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos de aquellos días Y que corríamos al viento y quiero soñar Que puedo hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no Hay que contarte y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás pasaba a respirar Quizás pasaba a respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy bien, bueno, ya que estamos en la parte romántica y triste Voy a continuar con una canción Que es la primera del disco Aparece por ahí Se le compuso un ser querido también Y bueno, habla acerca de esos amores que uno espera reencontrarse A pesar de la distancia, del tiempo y de las cosas que a veces nos separan También tengo un video ahí en mi canal de YouTube Sofizar, me pueden checar Esta canción se llama Desesperar, espero que les guste La traducción se llama La banca La badca La banca La banca La banca La banca Después de tanto viaje, después de tantas tardes de pensarte Después de tantos largos meses, buscando miles de excusas para hablarte Te aseguro que intenté alejar de melancolías para disfrutar los días en que no estabas Pero es que es tan difícil ignorar tu partida, que llegué a soñar que nunca regresabas Te esperaré, te aseguro de que estaré para que vuelvas cuando extrañes momentos de risa Cuando llores por no encontrar las pistas que te enrique en el camino hasta tu hogar Te esperaré, te aseguro, no dudes por favor Mi corazón te pertenece en esta atmósfera de dos Te esperaré, pacientemente, con los brazos abiertos Con el mapa ya resuelto, pues un día aquí estarás Después que hayas respirado tantos aires Nuevas almas forman parte de tu vida ya Y más no olvides los secretos compartidos Las fantasías que inventamos en la nada Más extrañó las peleas que hace un tiempo nos marcaron Viendo a fotos e instantes sus perdidos Más cuando extrañes momentos de risa Cuando llores por no encontrar las pistas Que te enrique en el camino Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias.